¡Suscríbete! ¡A Ramón Espinoza y Luis Ramos! ¡El grupo de Francia! ¡Las respuestas y dolores! ¡Que lo mejor que haya indicado! ¡Los vamos a poder ser de gusto! ¡Aquí está! ¡Los vamos a poder ser de gusto! 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 ¡Bien brazos, señoras y señores! ¡Piso! ¡R! ¡Es el canto, señores! ¡Ságanse todos! ¡Máganse a ti! ¡A su gato, señor! ¡Ságanse a ti! ¡Vale, no espero a los amigos! ¡Ságanse a ti! ¡A su gato, señoras y señores! ¡Ságanse a ti! ¡Señores, señoras y señores! ¡No espero a los amigos! ¡Ságanse todos! ¡Ságanse a ti! 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 Gracias.